evangelio de hoy lectura del viernes de la octava semana tiempo ordinario viernes 28 de mayo 2021 aclamación desde el evangelio aleluya aleluya yo os he elegido del mundo dice el señor para que vayáis y de disfruto y vuestro fruto permanezca aleluya evangelio mi casa se llama casa de oración para todos los pueblos tener fe en dios lectura santo evangelio según tan marcos después que la muchelumbre lo hubo aclamado entró jesús en jerusalén en el templo lo estuvo observando todo y como ya era tarde se marchó a betania con los 12 al día siguiente cuando salió de betania sintió hambre vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo al llegar no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos entonces le dijo nunca jamás coma nadie de ti los discípulos lo oyeron llegaron a jerusalén entró en el templo se puso a echar a los que traficaban ahí volcando las mesas de los campistas y los puestos en los que venían palomas no consentía a nadie transportar objetos por el templo y los instruía diciendo no está escrito mi casa se llama casa de oración para todos los pueblos vosotros en cambio la habéis convertido en cuerva de bandidos se enteraron los sumos sacerdotes y los letraron como le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de su enseñanza buscaban una manera de acabar con él cuando atardeció salieron de la ciudad a la mañana siguiente al pasar vieron la higuera seca de raíz pedro cayó en la cuenta y dijo a jesús maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado jesús contestó tener fe en dios os aseguro que si dice a este monte quítate de ahí tírate al mar no con dudas sino con fe en que sucederá lo que dice lo obtendrá por eso os digo cualquier cosa que pidáis en oración creed que los has han concedido y obtendréis cuando os pidáis a orar perdonar lo que tengáis contra otros para que también vuestro padre del cielo os perdone vuestras culpas es la palabra del señor esta es la reflexión del evangelio todo cuanto pidáis en la oración cree que ya lo habéis recibido hoy fruto y petición son palabras claves en el evangelio el señor se acerca a una higuera y no encuentra allí frutos sólo hojas rasca y reacciona maldiciéndola según san isidoro de sevilla higo y fruto tienen la misma raíz al día siguiente sorprendidos los apóstoles le dicen rabí mira la higuera que maldijiste está seca en respuesta jesucristo les habla de fe y de oración tener fe en dios hay gente que casi no reza y cuando lo hacen es con vista a que dios le resuelva un problema tan complicado que ya no ven en el solución y lo agurmenta con las palabras de jesús que acabamos de escuchar todo cuanto pidáis en la oración de que ya la habéis recibido y lo obtendréis tiene razón y es muy humano comprensible y visito que ante los problemas que nos superan confiemos en dios en alguna fuerza superior a nosotros pero hay que añadir que toda oración es inútil vuestro padre sabe que lo necesitáis antes de pedírselo en la medida en que no tiene una utilidad práctica directa como por ejemplo encender una luz no recibimos nada a cambio de rezar porque todo lo que recibimos de dios es gracia sobre gracia por tanto no es necesario rezar al contrario ya que ahora sabemos que no es sino gracia es entonces cuando la oración tiene más valor porque es útil y es gratuita aún con todo hay tres beneficios que nos da la oración de petición paz interior encontrar al amigo jesús y confiar en dios relaja reflexionar sobre un problema es racionalizando y saber replantear es ya tenerlo medio solucionado y en tercer lugar nos ayuda a discernir entre aquello que es bueno y aquello que quizás por capricho queremos en nuestras intenciones de la oración entonces a posteriori entendemos con los ojos de la fe lo que dice jesús todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo bueno esto es todo por el vídeo de ahora ellos espero para tu próximo vídeo no se olviden de suscribirse de seguirme en las redes sociales que son facebook twitter e instagram hasta luego